Muy buenas tardes, Nico, una situación terrible que quedó el descubierto durante la jornada de ayer allá en la comuna del Bosque, en la calle Eleuterio Ramírez. Este matrimonio, el cual estaba casado hace más de 60 años, 94 años él, 86 años ella. Tenían enfermedades, pero la verdad que no tan graves, no revestían a mayores inconvenientes, pero ya estaban cansados, principalmente por la edad, según dicen algunos vecinos del sector. Pero la imagen de ayer fue dramática, porque cerca de las 8 de la noche, 8 y media de la noche aproximadamente, la nieta que vive en una propiedad contigua, en el mismo terreno, junto a su padre, el hijo, de este matrimonio, llega para ver a sus abuelos, llega para ver cómo se encontraban y ambos estaban sin vida, con claros signos de haber sido aliados. Por eso es que ella, desesperada, obviamente, llamó a las autoridades, llamó a Carabineros, quien posteriormente, la Fiscalía, determina que fuera la brigada de homicidios, desde la Policía de Investigaciones, quien realizara todas las investigaciones de rigor. Lo primero y lo fundamental era poder clarificar la identidad de estas dos personas que se encontraban sin vida. ¿De quiénes estamos hablando? De José Eduardo Aedo, de 94 años, y Blanca Sáez, de 86. Por consiguiente, la investigación inmediatamente derivó en poder verificar si había antecedentes de violencia intrafamiliar o no. También sé que existía la teoría de lo de robo. Pero todo esto se fue descartando rápidamente, principalmente porque hubo una carta que fue dejada ahí por las personas que se encontraban fallecidas. Y qué es lo que decía esta carta, es que este hombre de 94 años, junto a su mujer, se encontraban, la verdad que cansados de vivir. Se encontraban cansados debido principalmente a las enfermedades, según los antecedentes preliminares, que se andaba a conocer respecto a esta carta. Y por eso, de mutuo acuerdo, habrían decidido de que él tomara esta pistola y posteriormente le disparara a su mujer para, por último, terminar con su vida. La misma familia lo ha clarificado, lo ha tomado como un pacto de amor que se ha hecho debido a que ellos dos quisieron partir de este mundo. Pero la fiscalía, en conjunto con la brigada de homicidios de la policía de investigación, eso es lo primero que están investigando, desarrollando. La primera teoría es del femicidio y posterior suicidio. Eso es el delito que se está investigando. Podría derivar en otras tipificaciones, por ejemplo, un suicidio asistido, pero es parte de los antecedentes que tiene que verificar en conjunto con el Ministerio Público. Acá, en este caso puntual, no hay terceras personas que se encuentren involucradas en la muerte de los adultos mayores de 94 y 86 años. Por eso es que los trabajos que estuvieron realizando los detectives durante la jornada de ayer fueron claves con el fin de poder clarificar estos hechos. Y principalmente esta que es la teoría más grande y que cobra más fuerza que tiene la familia, como ellos mismos lo han dicho. Un pacto de amor que hicieron, que decidieron irse de esta vida juntos, algo que llama la atención. Y obviamente convenciona a toda la comunidad, porque estamos hablando de un matrimonio al cual estaba viviendo allá en la comuna del Bosque, en el sector de la calle Eleuterio Ramírez, desde el año 57. O sea, lo que decían muchos es prácticamente una de las familias primerizas en el lugar. Lamentablemente hay miembros de esta familia que están muy lejos y que han venido desesperados. O sea, por ejemplo, una hija que está en Estados Unidos, otro hijo que está en Antofagasta, todo este peso, lo ha tenido que llevar el hijo mayor, quien vive precisamente en esta propiedad contigua, junto a esta nieta que ve esta imagen terrible de verificar que sus dos abuelos se encontraban fallecidos con diferentes impactos de bala, con el fin de poder quitar la vida derechamente. ¿Qué es lo que pasa en toda esta situación? El hombre, este adulto mayor de 94 años, tenía algunos problemas en los huesos, algunos problemas de movilidad, pero no eran severos para nada. O sea, estamos hablando de que él tenía que andar con bastón para poder caminar bien y algunas enfermedades menores, la verdad, también la mujer, las cuales no han sido clarificadas hasta estos instantes. Pero lo que sí, lo que sí, es que tienen absolutamente claro que tienen la familia, es que estos ya estaban cansados de vivir, al parecer. Vamos a revisar las declaraciones que entregó la PDI, lo que es lo que está investigando, cuál es el delito específicamente, cómo lo han tipificado ellos. Revisemos esas declaraciones. El hecho que estamos investigando, de acuerdo a las antecedentes preliminares, sería un femicidio y posterior suicidio, cuya dueña de casa se le dio muerte por parte del cónyuge. Estamos en etapa preliminar, levantando evidencia desde el sitio de suceso, junto a peritos del laboratorio criminalístico. La información preliminar, como les decía, no existiría antecedentes de violencia intrafamiliar en este caso. De hecho, lo que llama la atención es que todos los vecinos del sector nos decían, y también, obviamente, la familia, de que ellos se querían mucho, se amaban mucho. Se pueden ver en los mismos registros, en las imágenes que les vamos a mostrar en pantalla, donde se veían muy alegres. Pero ya el cansancio de empezar a depender de los hijos es lo que habría derivado en esta situación terrible. Lo que ha sido enfática la familia en clarificar es que ellos no estaban en absoluta calidad de abandono, como ha ocurrido, lamentablemente, en veces anteriores. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban constantemente con su familia que vivía en esta propiedad contigo, a los cuales se lo estaban ayudando. Eso sí, hay algunas enfermedades, posiblemente, que podrían haber derivado en esta situación absolutamente terrible, pero que no mantenían en riesgo la vida de estas 12 personas. Por eso es que suena fuerte, la verdad, para la familia y también para los vecinos, los que dicen que, claramente, estos dos adultos mayores eran muy queridos, sobre todo por la gran cantidad de años que vivían en este lugar. Revisemos las declaraciones que entregaron los vecinos del sector, los cuales están impactados absolutamente después de saber de esta noticia. Ellos eran muy buenos vecinos. Ellos se mataron por amor. Porque ella estaba enfermita, un poquito enfermita. Esto fue un golpe, pero terrible para nosotros. Todos los vecinos en shock, o sea, en ningún momento pensamos que, o sea, nadie se imaginaba eso, porque son personas adultos, mayores, siempre se les veía bien, entonces, trágico. Ellos se mataban tanto, él era de él, no creía en Dios. Yo creo que por eso lo hicieron, porque no querían separarse nunca. Es muy espantoso. Él estaba enfermita. Sí, pero se veía bien, estaba bien la última vez que lo vi. Y por eso yo creo que es donde se mataban tanto, no querían separarse. Vecinos son muy afectados y que están pendientes también de esta investigación que está desarrollando la PDI. ¿Con qué arma se determinó, se desencadenó toda esta situación? Esa es con un arma que tenía debidamente inscrita. Quien es la dueña de casa, precisamente, una de las víctimas fatales. De hecho, según lo que decían algunos vecinos, que el adulto mayor era tan ordenado, tanto en sus cuentas, en su vida, que al parecer habría dejado, precisamente, los papeles de inscripción del arma para que no hubiera ningún dato engorroso en medio de esta investigación que se iba a desarrollar, obviamente, después por la muerte de estas dos personas. Lo principal es que la familia dice, primero, no hay situación de abandono. Segundo, no hay problemas económicos que hayan derivado en esto. Principalmente, es la edad, que ya estaban llegando a la etapa final de su vida y no querían depender de absolutamente ninguna persona, no querían tener algunas enfermedades, por ejemplo, que ya no pudieran desplazarse, porque ellos hasta el momento eran muy despiertos, podían ir a comprar, a realizar diferentes situaciones del día a día, del comuno del día, y que eso, obviamente, al pasar la edad, los iba a ir, lamentablemente, dejando todo un poquito más angustiados, situaciones que no querían que se generara, al parecer, según lo que ellos comentaron en la familia. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la nieta, muy impresionada, después de haber encontrado a sus abuelos fallecidos al interior de su casa, y también el hijo mayor, el cual vivía, precisamente, a un costado de estas personas, de las víctimas. Para mí, decir que es un femicidio, esto no es un femicidio. Entonces, decir que estaban abandonados, ellos no estaban abandonados. Son 60 años de matrimonio que ellos vivieron juntos y felices. O sea, si tú me preguntás, es una historia de amor que tú nunca lo viste pelear, nunca lo viste tratarse mal, nunca hubo un problema entre ellos, a pesar que mis tíos relativamente no están aquí cerca, siempre están con ellos, nosotros para todos lados. Entonces, yo creo que ellos ya estaban cansados y ya fue una decisión que, lamentablemente, nadie podía predecir qué iba a pasar. Me deja tranquila que están los dos juntos. Ellos tomaron la decisión. Tomaron ellos la decisión. Porque yo fui, que los vi cuando vine a ver, mi señora a ver los primeros. Así que por eso, ellos siempre estuvieron acompañados, los vecinos aquí lo saben, todos lo saben. Mi mamá fue una alegre vecina. Exactamente, no hay voces con tres al respecto de lo que dice la familia. Eran muy conocidos, ellos en los almacenes de barrio iban a comprar habitualmente. De hecho, mucha gente, muchas personas del sector de Leutero Ramírez estaban muy conmocionadas, llorando por la partida. Algunos se enteraron durante horas de la madrugada, otros cuando estuvimos comentando esta situación, principalmente en tu mañana, a las seis y media de la mañana. Entonces, algo que, obviamente, han lutado a todo este sector. Y lo principal es la edad, que lamentablemente ya estaban acercándose a los 90. La mujer, él ya estaba a los 94, lo que habría determinado con esta fatal situación. Algo que ha sido calificado por la familia como un pacto de amórnico. Claro, Fabián, una historia dramática, pero que la familia trataba de matizar, dejando claro que no había abandono, de que vivían una buena vida en términos económicos, en términos familiares. Y eso, evidentemente, nos deja a todos una gran duda del por qué llegar a esta terrible decisión, también la forma en que se dio este desenlace. Y, por sobre todo, otros casos donde hemos visto parejas de adultos mayores, quizás en una situación más vulnerable, más de abandono, que también han terminado con este punto de terminar en un homicidio, en un suicidio. Evidentemente, es súper complicado. Recordemos un poquito también que se han conocido más antecedentes. Lo decía la familia, no había abandono. Finalmente termina en un pacto entre las dos para terminar con su vida. No exactamente y precisamente, eso es lo que decía la carta. Él la escribió, estamos hablando de José Aedo, quien dirigió todas esas palabras dedicadas a la familia, diciendo que habían llegado a común acuerdo, y por eso era que habían determinado en esta situación. En los casos anteriores, el patrón común de este tipo de casos es el abandono, algo que descarta absolutamente la familia y también algunos vecinos del sector. Y lo que llama la atención principalmente es que viven en el mismo terreno, en el mismo lugar, es solamente una casa de diferencia. Entonces, viven tan cerca que va cobrando fuerza. Pero, de todas maneras, la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones no quieren descartar, y por eso es que todavía está calificando como femicidio y posterior suicidio. Si llega a cambiar esto, ya podríamos estar hablando de algo que está siendo investigado como un suicidio asistido, podría ser. Pero es parte, obviamente, de esta investigación que está desarrollado por parte de la Brigada de Domicilio. Claro, se tienen que llevar a cabo todas las pericias, están las declaraciones de la familia, pero evidentemente el móvil y también las causas de esta muerte tienen que ser aclaradas por la investigación que se lleva adelante. Fabián, gracias por este despacho. Buenas tardes.